hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming aquí estamos en esta demo del resident evil 2 el remake que bueno que ha salido recientemente que va a ser el lanzamiento dentro de poco y bueno la verdad es que me ha apetecido mucho echarle un ojo porque jugué mucho al videojuego de miras para los alrededores vale ya jugado solamente un poco para hacer los test que hago habitualmente para ver que queda todo correcto y para ver el sonido fijaos aquí está doblado el castellano y todo esto es en castellano todo todo aquí pulsas el 3 para correr os digo este trocito de aquí ya lo he jugado y la verdad tenía muchas ganas porque he visto que hay mucha gente por twitter estaba viendo lo recuerdo perfectamente esta estatua vale la entrada el hall este de el departamento de policía incluso puedes aquí arriba que ahora mismo no se pueden resolver y bueno muchísimo muchísima diferencia he hecho en falta tal vez los 60 frames que tendría en pc pero bueno estoy jugando en playstation 4 pero la verdad es que se ve muy bonito todo y bueno os digo me voy a saltar esta parte porque resulta que esta demo está limitado solamente a 30 minutos entonces me encantan en serio no me cansaré de ver los reflejos encima de las baldosas pisadas aquí de sangre se puede salir afuera y mostrar un poco los zombies también que hay vale y así me doy prisa no sé si es desde desde que empiezas puedes disponer de 30 minutos para jugar al juego fijaos paso de gastar munición aquí las gotas de lluvia como están dejando al personaje y león que es guapísimo dios está viendo pero qué niño más guapo león os acordáis que en el resident evil 2 original había un disco para el león y otra para clara que era también la compañera suya fijaos aquí se impulsó el panel es de tengo tengo el mapa con diferentes opciones pero creo que el camino correcto es pulsar aquí este intro y este interruptor y ahora pasar por aquí debajo he tenido que regular el brillo y un montón de ajustes de para la apariencia de la imagen y ellos en general van a pedir que esté todo bastante oscuro vale para que el impacto sea mayor mira un lado mira otro hay que ver cuán fiel es a la versión original porque recordad no es un no es un remaster vale no simplemente han cogido investiga el área este no han cogido el el resident evil 2 original y han hecho una adaptación mira que hay otro interruptor y esto he pasado por aquí voy a accionarlo a ver qué se puede hacer bueno es que solamente aquí aquí tengo que imagino que colocar otro flujo fusible no he hecho los puzles e os lo digo no he hecho los puzles no he hecho nada solamente hacer la prueba espero en esta media hora tener tiempo para mostraros algún zombi ni que sea aquí vuelve a aparecer otra señal pero también parece que vuelva a estar cerrado vale puerta cerrada fijaos aquí tiene todo bien detallado caja de fusibles una puerta cerrada continuamos para adelante y otra cosa que me gusta mucho de los juegos es que a pesar de que no he girado ya te aparece todas las puertas exactamente que donde está situado cada cosa vale tengo ruidos la máquina de coca cola a ver si tuviera algún refresco de estos que te curan la salud otra nunca cola como el fallout tú puedes quién ha hablado ahí parece que hay una como una luz roja también cerrado no haber una puerta abierta este sombrero me ha dado mucho susto porque pensaba que era alguien mantén a ver mantén esto ya no lo he jugado hace un rato que lo jugado solamente os digo he hecho una pequeña prueba esto habrá servido para carga tener que haber empujado el mueble este para hacer un poco de carga limpieza en progreso vamos a ver si esta puerta está abierta o no el váter y como me salgo un zombi de aquí me cago y nunca mejoro hostia mira el váter como ésta como ésta rebosante de agua a ver haciendo balance también antes lo comentábamos en el entreno mira no hay reflejos que no se ve reflejado bueno parece que no hay nada quien déjame revisar el mapa lavavos he jugado al 2 al némesis al 3456 me falta el 7 he jugado los code verónicas de dreamcast juan montón a los residente bielsa muchísimo estoy volviendo para atrás se vale aquí tenemos esto que no puedo hacer absolutamente nada ya tengo que ir a la derecha eso que es dios el primer que abrir rápido coño vamos a abrir está esto cerrado vale tendré que necesitar una pata de cabra o algo así que sí que no me grites tío que estoy aquí buscando hago lo que puedo y la ventana pero no parezca que pueda no aparece que pueda usar nada aquí abrimos esta puerta vale y por aquí otra puerta vale también vuelve a estar cerrada entonces como no sea esta puerta de aquí un tablón de anuncios así puedo encontrar algo para romper la cadena que pueda que haya ahí oigo ruidos y yo yo me da esto a ver que me encuentro aquí bueno un compañero de la policía de raccoon city pues mira va a ser que no tú no te salvas no se aguanta ala pues me quedo con la mitad de él mira mejor medio que nada verdad si que es un buen remake bueno bueno vale aquí tenemos un hostia los intestinos aquí y todo cuaderno de la gente vamos a pasar las páginas tenemos un parking una salida mira te pone la diosa la estatua de la diosa había como tres ranuras que al parecer se ve que abrirán un camino que puedes bajar con un ascensor y puedes subir por un parking un parking hasta la salida y aquí aparecen los símbolos aparece como no lo sé el de la derecha claramente es como un caballo con un pájaro y un unicornio es una lira pájaro caballo algo así bueno entonces voy para salón principal bueno pues vamos a volver a salón principal porque en vista vista la única pista que tengo ahora hostia l2 más r2 apuntar y disparar déjame tío toma volcado que me llevo a dormir hostia tío qué guapo se ve tío cuando le vuelas la cabeza al bicho este y aquí esos son los sesos desparramados ahhh tío 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 qué asco fijaos eh y esto qué es pues mira te vas a comer una bala en la puta perola no te muevas tío coño yo y mi puntería eh legendaria a ver a ver si se queda quieto vale una y dos y no bastan dos tiros eh tres y tampoco bueno con tres si que ha bastado para recargar como es vale más más zombies pero dónde vienen tío y aquí hay otro es el mismo se puede rematar no sé si en alguna versión estando ya desde el suelo le podías meter algún pisotón me da miedo correr por aquí están por todas partes tío no sé si tengo balas para todos uno hostia el efecto de la bala para atrás es muy grande tío mira este ha caído con menos coño uno es que tío tengo que contar las balas tío con dos tiros en la cabeza parece que gastan menos a ese que le ha costado tres bueno todo bien ¿no? por aquí por Raccoon City hostia otro gordo tío aquí venga tú cae también dos no este va a costar más tiene la cabeza más dura coño hostia que no que sí que sí que sí que sí bueno pues a recargar el arma aquí que hay una linterna aquí no había entrado antes se ha abierto ahora tablas de madera dos de madera que se pueden usar para tapear ventanas ideales para evitar problemas vale entonces imagino que se hubiera mira y balas oh que bien vale cojo esto claro si tú ahora coges esto y esa ventana hubiera cogido antes lo que puedes hacer es simplemente vale tengo que girarme estoy aquí despistado pues coger tapear esa ventana de la que han entrado dos bichos dos zombies y de esta manera pues ya te aseguras que al menos pues tienes que enfrentarte con dos zombies menos aquí es el fusible este que decíamos que no tengo y vamos a pasar otra vez por debajo de esta puerta bueno bien Leon hostia zombie aquí métele una patada tío y este quien es ala pues te ha quedado claro se está herido se está herido y a pesar de que es negro está como muy pálido ¿no? pues sí y ese me ha parecido ver moscas alrededor de la me ha parecido ver no estoy seguro alrededor de la herida nadie sabe cómo empezó lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no ojalá hubiera venido estás aquí ahora es lo que importa sí es lo que importa teniente listo con suerte conseguirás salir de la comisaría el agente que viste Elliot el medio agente algo me dice que dentro de un rato me tendré que cargar a este me encontraré con el teniente ¿qué es eso? no repitas nada si ves a una de esas cosas uniforme o no no te lo pienses te lo cargas o corres ¿vale? sí señor pues ya sabemos lo que ha pasado esta gente ahora ha visto un zombie de policía queriéndolo salvar o dudando de disparar o no pues se ha llevado un mordisco en las costillas venga va que se me acaban los 30 minutos llevo 13 cuchillo de combate me interesa equípalo en el inventario para usarlo este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacía con L1 se prepara y con R2 corta vale entonces vamos a hacer la prueba vamos a ponerla aquí preparar armas secundarias L1 más R2 vale entonces con este apunto y con esto hago armas secundarias y ataco vale la única pista que tengo para continuar ahora mismo que lo único que ha cambiado es esto de aquí la estatua de la diosa los puzzles son completamente nuevos que eso también se agradece es esta estatua de aquí vale esta estatua de aquí que tiene esto que no puedo colocar absolutamente nada que no tengo ningún objeto que colocar me he equivocado el botón tengo que encontrar los tres medallones yo sé que aquí antes he encontrado esto vale y entonces tengo que cancelar porque tengo que ver el diario del señor este que se ha quedado mal de lo suyo y tenía estas notas primero tienen solamente estas dos páginas uno es lira caballo pájaro algo así lira caballo pájaro claro r1 claro cuál cuál es el orden correcto lira pájaro caballo diría que yo es lira pájaro caballo vamos a probar vale entonces lira pájaro pájaro es que hay dos caballos oigo ruidos tío pero no sé si son ruidos ambientales ah mira ahí está también está esta chica de aquí es que no son comunes a ver cuántos cuántos hay uno dos tres cuatro cinco seis hay seis esto sería cuestión de permutar posibilidades hasta encontrar la que sea la correcta y la otra es no sé qué león corona como el animal ese que no sé muy bien cuál es es un león y aquí no hay corona pero aquí sí hay dónde estaba la corona vale aquí tenemos una corona eso está bien corona león aclaro es que solamente habrá uno de estos aquí león y ahora esta tiene que ser la cuna de aquí ha sonado como un clic a ver me paso aquí si me paso el resto del tiempo haciendo el puzzle este vaya menú una tontería ya tengo el león la corona me falta como una especie de bicho que no sé qué es tío eso de la izquierda y para este no una serpiente puede ser una serpiente una cabra veamos parece que está devorando una serpiente es que no lo sé yo veo ahí como unos ojitos venga a ver si ha pasado algo por aquí tengo ni idea estoy bien perdido tío bien perdido tendría que venir a una guía antes de hacer no cerrado aquí está la máquina de escribir para poder hacer el guardado al otro lado vamos a ver si se puede guardar por cualquier cosa aquí combinar bien ya tengo más balas pues nada bien perdido aquí también aparecía esto de aquí ahí está ahora tengo esto ah vale pues entonces era más fácil que eso era tan fácil como cortar no hubiera hecho no hubiera hecho falta ponerme a hacer el puzzle creo yo no va como esperaba no va como esperaba pues mira he perdido aquí un rato con el puzzle pero bueno seguramente lo sacaría mira las hierbas verdes tan características esto te te sube la vida vamos a combinar vamos a combinarlo con esto más objetos más ítems se podía creo que recordar con combinar con hierbas de color rojo y de esta manera lo que pasaba es que podías hacer una versión más potente de la hierba verde pero bueno si todo apunta que tendría que seguir ah no una puerta por aquí vale aquí el pasillo a la derecha y después hostia que me acuerdo de este pasillo puede ser que apareciera un bicho que entrara por la ventana hostia si ahora ahora a ver si me lo sé ya ahora girando aquí a la derecha un bicho que va como trepando lo veré por la lo veré por por la ventana y después por el pasillo a ver hostia qué mordisco que tiene el payo susto incoming susto incoming eso me suena os lo digo por aquí salía un bicho es convencidísimo es esta ventana de aquí seguramente la podría tapillar entonces voy a tapiarla porque es que entre otras cosas porque no me queda no me queda mucho tiempo habéis visto la animación muy elaborada del tapiaje hostia tío aquí tenemos una sobrasada una sobrasada colgada este parece que está bien muerto vale aquí a la puerta hay una derecha a la derecha hay una puerta que con un símbolo del trébol vale a ver si perfecto aquí queda marcada puerta de trébol imagino cuando tenga la llave de trébol podré abrirla continuamos reflejos del agua maravillosos continuamos por aquí 20 minutos tengo todavía 10 minutos más o debería tener 10 minutos más para mostraros esta oh oh gritos gritos seguro que aparentemente no no va a pasar nada pero después cuando me acerque se rompe el cristal y tengo que meterle un tiro ¿ves? oh que sorpresa surprise a ver que no quiero gastar balas esperaré que esté derecho que no se balance porque las balas vale pues a dormir recargamos y aquí también se puede tapear pero ya no tengo más tablones aquí está cerrado voy a simplemente explorar que no hubiera ningún objeto no ninguno que sensación jugar al Resident Evil tío de toda la puñetera vida los más jóvenes no sabéis vale Weapons Locker Keycard esto es una tarjeta para desbloquear imagino que una especie como de compartimento para tener las armas mientras tanto aquí voy cogiendo munición como veis no sé cómo será en este juego pero si es medianamente fiel al original había mucha escasez de recursos la comisaria se ha transformado en un refugio temporal por el bruto de repentino todo el cuerpo de policía tiene órdenes en su máxima periodura mientras acodomamos a los que podemos uno de los refugiados nos ha atacado en medio de la noche aquí mucho texto y espero que no tenga ninguna pista porque tengo veintipocos me faltan cinco minutos mapa de la comisaria 1F perfecto aquí lo tenemos fijaos vale ahora voy a pasar al depósito de por esta puerta que tengo aquí a mi izquierda paso al depósito de seguridad ver mapa pulso esto todo recto subiendo por este respiradero esta ventana pues puedo pasar al otro lado bien y este de aquí no esto no es esto no es el principio este es zombie o no es zombie yo mientras tanto voy apuntando si es muy zombie verdad venga uno más y a dormir venga tío fuera de aquí vamos a ver el mapa aquí hay otro acceso que bien me ha ido el mapa este esto está bien cerrado entonces sigo todo recto a ver vale aquí he hecho una barricada con muebles entonces depósito de seguridad vamos a ir al depósito de seguridad a ver si puedo pillarme alguna arma o algún chaleco antiprotector y aquí tenemos esto y aquí tenemos esto a ver tenemos otro puzzle tengo que observar salud de objetos curativos sí esto ya me lo sé vale no tengo que ir al inventario esto de aquí examinar a ver si detrás aparece algo contact no sé qué discarbe via only tools bla 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 bueno pues parece que no reiniciar y aquí tengo otro puzzle no tengo ni idea por dónde por dónde empezar a ver si salta la alarma me da error vale entonces a lo mejor tengo que ver vale 102 vamos a ver a ver qué encuentro aquí el 2 1 2 vale el 2 no funciona ni el 2 ni el 3 tengo que buscar una que no tenga ni 2 ni 3 ni 2 ni 3 104 tampoco 100 mira 106 pero parece que está vacía o hay algo pequeñito ahí vamos a probar 106 a ver si contiene algo no creo que haya vale ha abierto el compartimento 106 parece como que es una pila como una pilita a ver si es pilas de las baterías o algo rollo de película hostia pues habrá situaciones en las que tendré que revelar munición en la 109 no sé si enredarme mucho con esto porque en total es vale inter y cojo las balas todas guapas y también lo que molería es ver si del otro lado también existe algún arma que no sea solamente munición vale y el rollo de la película esta bueno lo he combinado verdad vamos a ver del otro lado que puede encontrar una nota circular sobre las taquillas parece que la falta de la tensión que es vale entonces todo apunta a que si encuentro las teclas de repuesto esto tiene un 2 tiene un 3 aquí fijaos aquí parece que esto es una bolsa para aumentar el inventario y 208 parece que es la munición de de la escopeta cuando la tenga entonces vamos a coger 208 ah 108 he dicho a ver que no cual era oh gracias por jugar bueno amigos lo que todo apunta que va a ser un gran juego me ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo vamos a ver si consigue llegar al nivel que tenía el Resident Evil original yo creo que si estamos delante de un gran juego amigos muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao